Para seguir avanzando, tiene el hombre de las decisiones firmes, ese es Juan Manuel Santos, es confiable en su lucha de hallar la paz, el futuro está en la lucha por el presente, y por eso no daremos un paso atrás, Juan Manuel Santos va a ser nuestro presidente. El futuro incierto de miles de jóvenes que terminan su bachillerato cada año, y que no pueden ingresar a la educación superior, es una de las preocupaciones más relevantes del presidente del partido de la U, Juan Manuel Santos, durante su visita a Cartagena y Montería, explicó que en su gobierno realizará un fortalecimiento integral de la educación, con miras a la generación de desarrollo y oportunidades para la juventud. Un proyecto a los más necesitados sin intereses. Al mismo tiempo, vamos a ampliar el cupo de las universidades y de la educación superior técnica. De igual manera, el máximo dirigente del partido de la U, reafirmó su compromiso para el fomento del empleo, basado en cinco ejes económicos fundamentales, infraestructura, agricultura, vivienda de interés social, minería e innovación, con el cual se puede ir eliminando la brecha entre ricos y pobres, así como las diferencias entre las diversas regiones del país. Una economía pujante es una condición necesaria para generar empleo, para generar prosperidad, para generar educación, salud, educación social. De esta forma, Juan Manuel Santos dejó claro en la región Caribe su convencimiento de que un país que se educa y piensa en el futuro es un país que avanza y da el salto de la seguridad democrática a la prosperidad democrática. Prosperidad para todos.